¿Qué es el subsidio habitacional? A la persona que fue como la ejecutiva que estuvo conmigo desde el comienzo, desde que nos incorporamos acá a la cooperativa. Les cuento que cuando Karen se enfermó, nosotros como vecinos le hicimos un beneficio, que fue un bingo, y en este bingo se juntó mucho dinero. Y quisimos hacer algo que a ella le quedara, porque si bien el dinero llega, se va muy rápido. Y descubrimos que había esta posibilidad de Cobanicov de las casas, y la inscribimos ahí. Y llegamos acá, a Cobanicov. Así que cuando nos dijeron que ella se había adjudicado la casa de menos válido, o sea, ahí ya fue lo mejor. Como no tenía antecedentes yo en la banca, fue difícil. No tenía tarjeta de crédito, no tenía cuenta corriente, entonces los bancos como que le hicieron las puertas. Así que gracias a Dios caí yo en este proyecto acá, y me quedé con los ahorros y me quedé con una casa. Para las dos yo creo que el sueño, bueno Karencita, de tener un lugar lindo, donde estar, donde estar con su hijo. Y bien, porque ya no va a haber más barro, que eso era lo que nos complicaba con ella, con la silla. Así que bien, súper bien. Bueno, lo que me motivó, más que nada, es poderle dar un lugar físico a mis hijos, a mi pareja, y tener un lugar propio donde vivir. Porque sea, es algo que no se va a comprar con otro sitio, digamos, donde uno puede estar. Yo creo que igual, ser socio es formar parte de esto, de este proyecto. Que se supone que ahora ya esto está finalizado y nosotros seguimos siendo parte de esto. O sea, cuando uno es socio de una cooperativa, es prácticamente dueño de una parte de la cooperativa. Ya, o sea, con sus mismos aportes que uno va ahorrando, todo eso, así que... O sea, uno no es un cliente, es parte de algo. A los talleres, sí. Sí, yo iba, bueno, la señora Mireya me acompañaba cuando podía, y si no podía ir ella, iba yo. Pero siempre tratando de estar presente, porque igual era importante, muy importante saber lo que estaba pasando con las casas. Nos trajeron una vez a conocer el proyecto cuando estaba recién comenzando, vinimos a verlo, para ver cómo iba a ser la casa y todo. Así que todo lo que nos dijeron que teníamos que hacer, se hizo, se hizo. Así que ahora, este es el fruto. La señora María siempre me informaba. Iba para mi casa y lo informaba. Decía, vamos para adelante, vamos para adelante. Y salimos adelante. Con estos talleres ya tiene una idea de lo que va a vivir más adelante. Es una gran cooperativa. O sea, a nosotros nos ofrecieron algo y eso fue lo que hoy día se nos está entregando. Así que este es el logro de Lopecino. Lopecino. Para mi amiga. Lopecino. 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 Lopecino.